bienvenidas a informática 2 esperando que se encuentren bien en el día de hoy en esta asignatura vamos a trabajar con el contenido de microsoft word el programa que utiliza la mayoría de estudiantes y profesionales para realizar cualquier tipo de documento administrativo trabajos entre otros documentos importantes que se pueden crear o elaborar en esta aplicación de microsoft word aquí vamos a enseñarles todo lo necesario para que puedan manejar esta herramienta de forma eficaz y que ustedes puedan realizar cualquier tipo de documento al momento de que sea necesario hoy vamos a trabajar con nuestra con nuestro primer tema que es la introducción a dicho programa y las funciones básicas del mismo por ejemplo hoy vamos a aprender las diferentes maneras de guardar un documento de abrirlo d crear nuevos documentos de ponerles contraseña de crear un encabezado y pie de página eso es lo que vamos a trabajar en esta asignatura puede ser más nada que agregar vamos a hablar un poco más de lo que trata dicha asignatura vamos entonces a comenzar a explicarle un poco más de detalle de esta asignatura por ejemplo el programa de clase está dividido en seis temas el primero que ya se había mencionado que es la introducción a este programa y sus funciones básicas luego vamos a aprender a aplicar los formatos luego la numeración y viñetas el tema 4 que es el diseño de páginas el tema 5 las palabras artísticas o orar e imágenes y por último el tema de las tablas eso es lo que vamos a ver durante esta asignatura vamos a ver y aprender cada uno de estos contenidos la evaluación de esta asignatura está dividida de la siguiente manera tenemos un total de prácticas que le van a acumular 60 puntos eso significa que esta materia es más práctica que teórica tenemos el primer parcial que vale 20 puntos y por último nuestro examen final que vale 20 puntos en total esto le hace la suma de 100 puntos también recordar que tenemos el canal de youtube para que ustedes puedan visualizar todas las clases grabadas que sean necesarias cuando ustedes deseen simplemente es entrar al canal de youtube y buscar la asignatura correspondiente para ver la videoconferencia que ustedes deseen y a la hora que ustedes deseen en la plataforma tenemos la fecha de inicio y la fecha de culminación de la asignatura el horario establecido también tenemos la carpeta de novedades que le va a permitir a ustedes ingresar al grupo oficial de whatsapp ustedes pueden ingresar a través de ahí para que se puedan incluir si no lo están en la asignatura de informática novedades se encuentra es recordar también que novedades le permite a ustedes ver los vídeos de cómo ustedes convierten en pdf cómo ustedes suben las tareas cómo pueden consultar las calificaciones todo eso lo puede lo pueden observar en novedades así que invito a las personas que todavía no están en el grupo de whatsapp ingresar a través de novedades de igual forma invito a que salgan de los grupos anteriores si ya ustedes no pertenecen a los grupos anteriores dígase el nivel 2 deben de salir de ahí e ingresar a los nuevos para que no se confundan con las asignaturas y no tengan ningún inconveniente pero de socialización como siempre va a estar disponible también para esta asignatura le vale tres puntos extras no sólo no es obligatorio realizarlo si usted quiere lo realiza o no no hay problema ustedes lo único que va a perder son tres puntos extras en la semana 1 tenemos la evaluación diagnóstica que ya usted conoce de qué trata no hay que volver a repetir de qué trata la evaluación diagnóstica tenemos el folleto el folleto que vale 60 puntos y les recomiendo que lo impriman o que lo tengan a mano que lo tengan cerca porque este folleto lo van a necesitar no van a necesitar para realizar todas las prácticas de esta asignatura por ende descarguenlo tenganlo en su celular en su computadora porque de ahí es que vamos a realizar todas las prácticas de esta asignatura la primera tarea más adelante hablaremos un poco más cuando yo vaya a hablar sobre la teoría es prácticamente la tarea que ustedes van a realizar vamos a comenzar entonces con la introducción de esta asignatura vamos a definir de lo que trata microsoft word lo primero es que es un procesador de texto que nos permite crear cualquier tipo de documentos como cartas currículum memorándum circulares tablas anuncios publicitarios entre otros los cuales a esto le podemos aplicar los formatos que deseamos y también los estilos que deseemos eso se puede realizar en microsoft word seguimos con iniciar microsoft word todo el mundo sabe iniciar microsoft word lo vimos en la asignatura pasada por ejemplo banderita r y escribiendo wing word inmediatamente le dan a enter y automáticamente este se va a poder iniciar también dando la banderita y escribiendo word y automáticamente la computadora te va a realizar una búsqueda y ahí ustedes lo pueden visualizar en microsoft word tenemos ya después de iniciar microsoft word tenemos la apariencia de este este está conformado por barras también está conformado por fichas que cada una de ellas posee lo que son las herramientas necesarias por ejemplo las fichas son estas que ustedes ven ahí inicio insertar diseño formato referencia correspondencia etcétera esas son las fichas cada ficha posee lo que son herramientas dependiendo lo que ustedes vayan a utilizar si usted quiere agregar una imagen no sabe que tienen que ir a insertar si quiere cambiar el diseño de la página debe de ir a diseño o diseño de página si quiere poner o cambiar el tipo de letra poner negrita las alineaciones eso es eso se encuentra en la ficha de inicio entonces cada una de esas fichas y herramientas debemos de saber dónde están ubicadas y saberlas cuando la vamos a utilizar vamos aquí para enseñarles las fichas en microsoft word como ustedes ven son archivo inicio insertar diseño diseño de páginas referencias correspondencia revisar según la versión del word o del office estas fichas pueden cambiar las fichas a veces por ejemplo se ocultan y muestran las opciones de las herramientas hay veces que usted está en esta ficha por ejemplo en la ficha de inicio y posiblemente le pase esto que se oculte esas herramientas se ocultan y se muestran de la siguiente manera ustedes pueden dar a control f1 control f1 le permite a ustedes ocultar y mostrar las fichas por ejemplo si están ocultas y le dan a control f1 ellas se van a mostrar no importa en qué fichas se encuentre si están insertar y le dan a control f1 va a realizar lo mismo oculta y muestra las opciones de las fichas o las herramientas de las fichas también si se le olvida control f1 usted le puede dar doble clic a cualquiera de esas fichas se le da doble clic rápido a cualquiera de ellas y automáticamente te va a mostrar las herramientas doble clic a cualquiera de estas fichas doble clic rápido y automáticamente o lo muestra o lo oculta dependiendo recuerden doble clic en esas fichas o usando la combinación control f1 bien tenemos que saber algunos ajustes antes de comenzar a trabajar en microsoft word tenemos que ajustar nuestra herramienta de trabajo aquí yo les recomiendo cinco cositas de trabajar en microsoft word antes de trabajar en microsoft word word tenemos que ajustar algunos puntos por ejemplo el primero de ellos es ajustar el tamaño de la página ajustamos el tamaño de la página en la opción en mi caso disposición puede ser en el de ustedes que esté en en diseño de página en mi caso se encuentra en disposición como le dije si no está a disposición se llama diseño o diseño o diseño de página dependiendo la versión luego está el tamaño y el tamaño adecuado para trabajar una herramienta perdón un documento en word es el tamaño carta es el adecuado para trabajar en microsoft word tamaño automáticamente el tamaño de la página se modifica si no lo vieron vamos a ponerlo más pequeño a ponerle oficio miren qué grande se ve le puse un poco más pequeña la vista para que vean la diferencia cuando lo pongo en tamaño carta miren cómo se pone más pequeña la página así que eso va a depender del tipo de documento que usted vaya a elaborar si usted va a realizar un contrato de venta un contrato de aquí de alquiler obviamente el tamaño de esa página debe ser oficio pero un documento normal bueno elegimos la opción carta es uno de los primeros ajustes otros ajustes que tenemos que realizar están en vista en vista en vista tenemos por ejemplo las diferentes o las diferentes formas de ver el documento ahí la tenemos está a modo de lectura si usted va a leer diseño web si va a crear una página web esquema y borrador la que debemos de utilizar es diseño de impresión la que le va a permitir a ustedes ver más o menos o dar como una vista previa de cómo va a salir su documento por eso deben de percatarse que antes de trabajar la opción de diseño de impresión esté activada porque en algún momento puede ser que esté en modo lectura si usted la pone en modo lectura puede ser que la parezca de esta forma y va a ser difícil de trabajar en ella por ejemplo si la tuvo en modo lectura pues en modo lectura lo va a activar así de tal forma y va a ser un poco difícil de editarlo pero quita en vista y le da a editar documento si está en diseño web le puede aparecer este formato entonces va a ser un poco complicado si está en esquema también es muy diferente si está también en borrador son vistas muy diferentes entonces la que debemos de utilizar es la de diseño de impresión esos son ajustes recordar que tenemos que modificar antes de trabajar otro de los ajustes que tenemos que activar en vista es que la regla esté activada la regla le permite a ustedes ajustar los márgenes y los bordes superiores e inferiores e inferiores la regla como aquí le permite por ejemplo ponerlo un poco más para la derecha un poco más para la izquierda un poco el borde un poco más para arriba un poco más para abajo dependiendo esa es la regla también en vista ustedes pueden activar la línea de cuadrícula esta opción que se llama línea de cuadrícula que miren ahí cómo se activa si la debe la tenemos activada si en algún momento usted se encuentra con esto activo y no sabe cómo desactivarla y usted sabe que debe de ir a vista y luego líneas de cuadrícula le da clic ahí y automáticamente se activa o se desactiva otra de las opciones que tenemos que modificar es el zoom y ya lo conocemos el zoom lo podemos activar y desactivar con control rodita del mouse ya lo vimos en el nivel pasado control rodita del mouse y también acá abajo con este menos y más por ahí mismo podemos también ver las diferentes vistas como diseño de impresión modo lectura y diseño web eso lo lo vimos anteriormente entonces estas son algunas de las modificaciones que debemos de ajustar antes de trabajar en nuestro programa de microsoft nuestra primera práctica le va a exigir lo que se le llama encabezado y pie de página los encabezados y el pie de página son sesiones del documento que aparece en el margen superior e inferior le permite a ustedes e colocar informaciones como un número de página la fecha el nombre del documento logotipos autor entre otros eso es lo que sale en el encabezado y el pie de página lo bueno de esto que el encabezado y pie de página si esto lo agrega y va agregando entonces diferentes páginas el encabezado y pie de página se va a ir repitiendo Ustedes ven que a veces en los libros hay autores abajo y hay numeraciones y hay logotipos que se repiten en diferentes páginas eso es lo que hace en el encabezado y pie de página por ejemplo vamos a agregar primero un encabezado el encabezado se agrega en insertar primer paso insertar encabezado encabezado y le va a aparecer los diferentes encabezados diferentes modelos en mi caso yo voy a elegir uno sencillo el primero automáticamente miren ahí cómo se coloca encabezado y de una vez dice escriba aquí a modo de ejemplo vamos a borrar eso y vamos a poner ahí práctica número 1 voy a poner un poco de formato me voy a poner un poco de letra A voy a ponerlo en el centro, voy a ponerle color rojo, etcétera ya está agregado el encabezado cierro dándole escape o yendo otra vez a encabezado y pie de página y luego le damos a cerrar encabezado o pulsando la tecla escape o escape y luego le damos a cerrar encabezado o pulsando la tecla escape o escape como te notarán sale como gris porque sale gris para diferenciar el encabezado con el texto original así se agrega el encabezado vamos a agregar el pie de página es igual en insertar otra vez insertar pero en este caso vamos a darle ahora a pie de página pie de página le salen los mismos estilos lo único es que el pie de página se va a insertar abajo vamos a elegir el sencillo otra vez aquí vamos a poner por ejemplo autor arcos ramírez combreamos le ponemos un tipo grande negrita rojo lo ponemos para la derecha salimos de la misma forma dándole a la tecla escape y listo mirenlo ahí tengo mi encabezado y tengo mi pie de página que es lo bueno del encabezado y pie de página miren yo ahora mismo tengo una sola página si agrego otra página nueva que es lo que voy a hacer vamos a agregar una página nueva en la página 2 en la página nueva se va a agregar o se va a repetir el mismo encabezado y el mismo pie de página o sea se va a repetir en cada página que yo vaya agregando en este documento eso se repite automáticamente o sea esto se realiza una sola vez si usted lo modifica el encabezado dándole doble clic encima de este o de ese que está acá abajo como usted quiera vamos a modificar este práctica 1 vamos a ponerle por ejemplo práctica esta carita cierro si voy a mi otra página miren que también se agrega el encabezado que modifique o sea que eso es agregarlo una sola vez y listo nuestra práctica también va a necesitar que se le aplique bordes la práctica número 1 va a necesitar que ustedes agreguen bordes a modo de ejemplo voy a utilizar ese texto para aplicar bordes de texto sombreamos el texto bien el texto deseado que sería este vamos a inicio y en inicio buscamos el botón de bordes que sería este le damos clic le va a aparecer por ejemplo bordes inferior superior izquierdo derecho todos los bordes etcétera a modo de ejemplo vamos a elegir bordes externos automáticamente le damos a bordes externos miren cómo se me aplica el borde al texto que he sombreado si queremos otro tipo de borde lo podemos hacer yendo otra vez al botón de bordes y luego vamos a bordes y sombreado en bordes y sombreado ahí manténgase en bordes usted busca el estilo que desea un estilo si quiere cambiarle el color rojo por ejemplo donde dice color automático si quiere cambiarle el ancho simplemente le damos a aceptar y automáticamente el borde se modifica bien hemos aprendido cómo se cambia los bordes cómo se agrega el encabezado y cómo se agrega el pie de página recuerden que estos formatos lo deben de aplicar a su primera práctica esta sería nuestra primera práctica es una ficha personal tal como la ven ahí que tenga los nombres apellidos esas rayitas no hay que completarla la ficha simplemente tal como la ven ahí con los bordes el encabezado que ustedes vieron de práctica uno y el nombre de los autores entonces luego después de crear esta práctica con los formatos que ya ustedes conocen o que ya la había enseñado vamos a ver algunas combinaciones básicas que tiene el programa de microsoft word por ejemplo control g control g en microsoft word le permite como vieron guardar pero guardar que guardar los cambios realizados en nuestro documento cuando le damos por primera vez a control g él te va a preguntar donde tú quieres guardar dicho documento con que nombre y demás usted le pone ahí el nombre luego le dice en qué ubicación que es esta en qué ubicación él te da diferentes ubicaciones vamos a guardarla en el escritorio y luego le damos a guardar bien me faltó algo puse práctica uno vamos a ponerle el video le damos a guardar automáticamente el nombre se coloca acá arriba dice práctica uno el video y si buscamos en nuestro escritorio ahí tenemos nuestra práctica número uno llamada el video cuando pulsamos otra vez control g no hace nada pero sí él hace algo si ustedes hicieron algún cambio alguna modificación control g guarda esos cambios realizados por ejemplo vamos a un ver ese texto vamos a cambiar el tipo de letra vamos a poner un chip más grande y cuando le damos a control g él lo que hace es que guarda ese cambio guarda ese cambio en el documento original que tenemos aquí perdón tenemos automáticamente él lo cambia eso eso hace control g permite guardar los cambios realizados en un documento todos los cambios que usted haga dígase borrar aplicar agregar todo lo que usted haga control g guarda ese cambio otra tecla importante es f12 f12 lo que le permite a ustedes es guardar el documento duplicarlo y cambiar hasta el tipo de documento eso hace f12 por ejemplo si yo quiero duplicar si yo quiero duplicar este documento en otro lugar o en el mismo lugar con otro nombre o con otro tipo de archivo f12 le permite a ustedes realizar eso vamos a darle a f12 este va a dar de nuevo donde tú lo quieres guardar ahí lo tenemos en qué lugar tú lo quieres guardar vamos a guardarlo en el escritorio con qué nombre nombre archivo vamos a ponerle práctica 1 el video copia copia muy bien con qué qué tipo de archivo esto lo quiero guardar en pdf en página web etcétera como usted desee y le damos a guardar automáticamente esto se guarda se duplica el documento ahí lo tenemos tenemos dos el original y la copia qué pasa ahora todos los cambios que realicemos en este momento en este documento todos los cambios que usted haga se van a guardar en la copia y no en el original porque fue el último que guardamos si lo queremos comprobar ahí arriba te dice el nombre de archivo que usted está utilizando nombre de archivo práctica 1 el video copia o sea que tiene que tener mucho cuidado con el archivo que usted esté modificando porque ya este el original se cerró automáticamente se cierra cuando usted lo guarda y ahora mismo estamos utilizando la copia el duplicado así que tengan cuidado cuando utilicen F12 porque es muy complicado si no lo sabemos utilizar guardar control G guardar los cambios y guardar como permite duplicar el documento ponerle otro nombre y guardarlo con otro tipo de archivo seguimos con F12 o controlar F12 control F12 control F12 le permite a ustedes abrir un documento ya guardado lo dice abrir y te permite buscar el documento en una de esas carpetas y automáticamente los documentos van a aparecer ahí los documentos que yo puedo abrir control F12 le permite abrir documentos guardados y control A también te permite abrir documentos recientes control A te permite por ejemplo ver lo que usted ha abierto hoy anteriormente etcétera 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 todo lo que usted vea abierto a la hora precisa control A te lo permite realizar por ende podemos utilizar control F12 y control A para abrir documentos ya existentes nuevo documento si usted quiere crear un nuevo documento control U le permite a ustedes realizar eso si ustedes están acá y le dan a control U que permite crear un nuevo documento ahí arriba lo dice documento 2 si le dan otra vez control U te crea un nuevo documento ahí lo dice documento 3 pero el anterior que estaba abierto no se borra sino que estos documentos están ocupando la vista del ya creado uno se está creando arriba del otro si cierro los documentos nuevos verán que va a aparecer ya el documento o el primer documento que teníamos ya guardado pues ya ustedes saben que estas combinaciones le permiten a ustedes mucho y son muy importantes la más utilizada de control G porque cada vez que usted vaya avanzando en su documento usted puede ir guardando los cambios dándole a control G cada 5 minutos vaya dándole siempre a control G para que Word vaya guardando los cambios o le pueden dar al disque que también te permite guardar esos cambios para terminar vamos a aprender a ponerle contraseñas a los documentos los archivos de Microsoft Word se le pueden poner contraseña hay que ver a cual archivo usted le está colocando contraseña primero tenemos que ver que a la práctica 1 videocopia es a la que le vamos a aplicar la contraseña primer paso después de estar guardado vamos entonces a nuestro primer paso que es dándole click a la ficha archivo luego de archivo buscamos la opción información en información en información buscar la opción que se llama proteger documentos en proteger documentos como ustedes notarán van a buscar la opción cifrar con contraseña le dan ahí a cifrar con contraseña le ponen una numeración una contraseña que usted no olvide le damos a aceptar y repetimos la contraseña la misma contraseña para que pueda coincidir si no coincide le va a aparecer esto la contraseña de confirmación no es idéntica entonces usted la repite hasta que coincida y le da aceptar le da aceptar ahí te dice se necesita una contraseña para abrir este documento ya la colocó pero para aceptarla debe darle a la opción guardar si no le da guardar pues lamentablemente la contraseña no se va a aplicar luego le damos a guardar cerramos y vamos a abrir la el documento perdón que tiene la contraseña guardada si abrimos si abrimos este si abrimos este el original no va a tener ninguna contraseña lo podemos demostrar abrimos y el documento va a abrir sin problema no le va a pedir ninguna contraseña mirenlo ahí el abrió cerramos y ahora vamos a abrir el que realmente tiene la contraseña que es la copia abrimos y automáticamente verán que le va a pedir contraseña ahí está le pide contraseña usted la coloca le da a enter o aceptar y automáticamente su texto será desprotegido y nadie puede ingresar a dicho documento a menos que usted pueda colocar la contraseña válida para dicho documento así se coloca contraseña a los documentos de microsoft word la tarea de esta semana de word está en el folleto dice práctica número uno proyecto práctica número uno el folleto es este le va a aparecer esto tiene unas 12 páginas y van a buscar la primera práctica que ahí está práctica número uno es la ficha personal la van a ser idéntica como está ahí o parecida no necesariamente tal como está pero por lo menos aplicar los formatos que ustedes ven aquí abajo dice que tienen que agregar encabezado pie de página el tamaño del título líneas guardar el documento ponerle contraseña todo lo que vimos en el día de hoy o sea nada desconocido que ustedes no han visto por el momento usted le entrega en pdf con los formatos que ya ustedes conocen no necesitan la marca de agua esa marca de agua es para proteger la la práctica simplemente para eso no necesitan la marca de agua solamente los nueve requisitos que dice el mismo follet como siempre van a tener 21 días para la realización de estas prácticas o sea o esta práctica que es la número uno hemos concluido en el día de hoy ha sido un grato placer haber estado con ustedes y me despido recordándole lo siguiente el primer paso no te lleva a donde quieres ir pero te saca de donde estás feliz noche muchas bendiciones para todas no te